Ya, bueno, aquí estoy grabando un gameplay de lo que sería el Sonic Generations Esta wea es del 2011, 2010, no, 2011 Bueno, pico En realidad yo nunca he sido muy fanático de los Sonic Pero Quería probarlo, a ver si me gustaba esta wea Puta juego como todo esto, hoy no me gustó La diferencia es que podéis jugar con cualquiera de los dos Entre el antiguo y el nuevo, y obviamente cambian los Sonic y toda la wea Para que sea así como Como el clásico Están todos altos, bueno aquí tienen todos altos, como dos opciones Y esto, en pico Vamos a callar, me paseo como una etapa Válido sea Acá está como con el Sonic activo, le apretaría el I Debo salir al nuevo y cambiar los sonidos A ver El antiguo no gustan los clásicos No sé que mierda esa wea Vamos a callar una gana Ya jugamos esta wea Ya jugamos esta wea El juego corre bien Ahora con Frapp se fue muy a la mierda No cacho Yo soy re malo para esta wea en realidad Ya jugamos esta wea en realidad La wea es pura wea no Me matemos ¿Dónde están guiando? A ver si me fa la mierda Un juego no corre más, no sé que Twitch el freps culeado me lo uso pico ¿Dónde está? Oh yeah ¿Por qué se mueve a dar? ¿Dónde está? Tiene supuestamente gracias esta web que son los mapas antiguos Pero estos de nuevo, aunque en realidad son iguales pero... Alguna web como que se puede poner en 3D También No sé que estoy haciendo No sé que estoy haciendo Yo pienso que lo voy a desentrar hoy día mismo No Pero tenía que terminar el... Oh aleja con chutumare Pensé que me iba a gustar más agua No me interesa No me interesa Pero vamos a probar con el Sonic nuevo ¿Bien? Guau vamos a ver cheque hondi creo que en el nuevo lado tenis como este boost como para poder llevar más fuerte no existe nada de la resta voy a perder Venga Píjalo que estoy orgullado Yo jugaba el de Dreamcast esta weá A la ruptura A la ruptura Y lo desee nuevamente A la ruptura A la ruptura Venga ahí Qué lindo No quiero saber Voy a otro A la ruptura A la ruptura A la ruptura Lo digo Cualidad No sé qué le digo Me ayudó muy a la mierda Pero no sé de mal sin esa weá ¿Qué voy a hacer? No sé ¿Estoy en el lado? ¿Estoy en el lado? A ver si no No puedo estar tanto rato en el agua Puta la weá Apurate No sé qué guay está ni más Voy a morir No beos No 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 Bueno, creo que esta es la versión 1 del juego, porque tiene unas actualizaciones, no me ha actualizado nada, no sé cuál será, yo lo bajé y lo probé al tiro, es un repack más encima, que me va a bajar el juego full, y esa es mi historia termino esta etapa y se acaba la video, repartía el juego culeo y me muerdo pero si yo no quería ir para allá que eso me está disparando, guay, culeo, chaval creo que voy a morir Venga, dígala, 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 dígala... ahhh... doaa... daaa gratitude ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!